Dios les bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escuchas, que el Señor Jesucristo les bendiga a través de su preciosa palabra de ánimo en este día. Esta es la voluntad de Dios, pueblo. Les voy a leer un versículo bien corto, y en este versículo Dios desea que su pueblo sea prosperado mentalmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, que tengamos todo abundantemente, ¿verdad? Que tengamos el gozo de Él en nuestro hogar, en nuestra familia, en los matrimonios, con los hijos, con los nietos. Esa es la voluntad de Dios que ha sido y será siempre. La Biblia dice en tercera de Juan, versículo 2, Dios, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué bueno es tener una alma sana, próspera, que nuestra alma esté alineada a Dios, a Él, donde viene nuestra ayuda, donde viene nuestro auxilio, nuestro socorro, viene de Dios. Recibe todo aquello que Dios te quiere dar abundantemente, te quiere dar un mejor trabajo, una mejor compañía, te quiere dar, mira, todo aquello que tú has deseado conforme a la voluntad de Dios. Dios, recíbelo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Él dice que vas a ser prosperado en todo, en todas las cosas, todo es todo. Así que hoy no te detenga y dile, sí, Señor, yo quiero un mejor sueldo. Sí, Señor, yo quiero amarte más. Sí, Señor, yo quiero servirte más. Yo quiero ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor hijo, el mejor nieto. Dígale ahí al Señor, claro que sí. Hecho es por tu palabra, Señor. Padre Celestial, yo clamo por todos los que escucharon, Señor. Gracias, Señor, porque tu deseo es que se han prosperado en todo tu pueblo, Señor, así como prospera su alma contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Prospera tu pueblo, Señor. Prospéralo en el nombre de Jesús. Tú, sorpréndelo, mi Dios amado. Y usted, amigo, que me esté escuchando, esta es una gran oportunidad que Dios te da. Dígale, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti, pero hoy voluntariamente te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Padre Celestial, mire estos valientes que han hecho la oración, hombres y mujeres, Señor. Bendícelos también de una manera muy especial en el nombre de Jesús de Nazaret. Maranata, Cristo viene. Recibe la paz de Dios. Chalón, chalón. Amén.